Mi iglesia de casa es mi refugio espiritual. Hola, muy buenos días queridos amigos y hermanos en la fe. Me alegra muchísimo poder saludarlos y darles la bienvenida a nuestra comunidad virtual. Mi iglesia en casa es un verdadero privilegio poder conectarnos a través de esta plataforma para adorar a nuestro Dios, para escuchar su palabra y crecer juntos en la fe. Quiero extender este saludo a todos aquellos que se unen a nosotros desde diferentes partes del mundo. Qué alegría poder tener la oportunidad de conectarnos con hermanos y amigos y personas de otras naciones, culturas y lenguas para adorar al mismo Dios. Me siento profundamente agradecido de que podamos compartir juntos este momento de comunión y edificación espiritual. Vamos a prepararnos entonces para recibir la palabra del Señor. Y quisiera rogarte el favor que durante el tiempo, durante este tiempo, puedas estar únicamente concentrado en esta palabra que estás recibiendo, en lo que Dios hoy te va a hablar. Oremos en este momento y pidámosle al Señor que sea Él hablando hoy a nuestro corazón y que nos ministre de acuerdo con nuestra necesidad. Inclina tu rostro, oremos. Amado Padre Celestial, gracias por permitirnos congregarnos a través de este canal para escuchar tu palabra. Te damos gracias por permitirnos reunirnos en esta comunidad virtual para escuchar tu palabra y recibir de ti la fuerza y el aliento que necesitamos para seguir adelante. Señor, en este momento te pedimos que envíes tu Santo Espíritu para que nos ilumine, que nos guíe a entender tu palabra y para poder aplicarla en nuestra vida diaria. Ayúdanos a abrir nuestro corazón y nuestra mente a todo lo que tienes preparado para nosotros y danos la capacidad de escuchar y comprender tu palabra con profundidad y sabiduría. Padre, transforma nuestra mente con tu palabra. Ayúdanos a cambiar nuestros pensamientos, actitudes y comportamientos para estar más cerca de ti y para vivir acorde con tu palabra. Permítenos experimentar tu amor y tu gracia de una manera más profunda y que todo lo que hoy aprendamos nos lleve a una mayor comunión contigo. Te pido, Padre, que bendigas a todos los que hoy se unen a nosotros en esta transmisión, a sus familias, amigos y seres queridos. Ayúdanos a crecer juntos en la fe y en el amor y a hacer luz y esperanza para aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Te ha pasado alguna vez que son las 2 y 30 de la madrugada o las 3 de la mañana en tu casa y todos, toda tu familia está durmiendo, tus hijos, tu esposa y hasta el perrito o la mascota de tu casa están descansando? Todos, excepto tú. Creo que si puedes identificarte, entonces este mensaje podría incluirte. Te volteas hacia un lado en tu cama, volteas hacia el otro, te levantas, te tomas un vaso de leche caliente, pero nada parece funcionar. Sabes que allá afuera de tu casa hay problemas, así que no duermes bien. La noche debería ser una tregua no solo para el cuerpo, sino también para el alma. Dicen que 1 con 7 u 8 horas de sueño puede recuperar las energías, así como se carga un celular con la energía, pero ¿qué si la mente y el alma no descansan? Entonces te levantas más cansado que si no hubieses dormido y entonces son las 2, las 3 manecillas del reloj o en los números digitales de tu reloj y no parecen avanzar. Tienes una angustia que no podrías describir en palabras si alguien te dijera exactamente qué te pasa porque estás triste y no sabrías qué decir. Tienes algo como un diagnóstico médico, una quiebra financiera, una carta del banco. Sin embargo, tienes una angustia que no te permite respirar profundamente con tranquilidad. Y no es que te agarró un demonio, no significa que eres un fracaso o lo que es peor, que dejaste de ser cristiano. De hecho, los cristianos batallamos con esas cosas. A eso se le llama ansiedad. Y justamente es de eso que hablaremos esta mañana porque nuestro tema de hoy es venciendo la ansiedad. ¿Será que puedes repetirlo conmigo? A ver, vamos, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Venciendo la ansiedad. La ansiedad es esa angustia que está en lo profundo del alma como incrustado en nuestro ser. Algo parecido a pequeñas piedrecitas o granos de arena que lastiman el pie porque están en el zapato. Quizá no es un gran problema, pero aún así están causando como un temor de baja intensidad, como un malestar, una intranquilidad. De lo que podría pasar, un viento frío que no deja de soplar y te dice en tu mente, yo sé que algo malo me va a ocurrir. Es algo que no te deja en paz. La ansiedad termina enfermándote el cuerpo. A eso se le llama somatizar. Cuando tienes mucha ansiedad, entonces tus defensas bajan y es como que tu cuerpo pone un cartel acá en tu frente que dice, invito a las enfermedades que andan dando vueltas. Enfermedad que anda dando vueltas en el ambiente, pum, la agarras. ¿Por qué? Porque tus defensas naturales bajan y entonces tú has somatizado una o varias enfermedades a causa de la ansiedad, dice el médico. El rey David diría eso. Él vivió un tiempo de esa ansiedad, de esa preocupación que parece de baja intensidad, pero que es constante. Aquello que es constante termina siendo cansador, agotador, drenante, te quita la energía y vampiriza tus fuerzas. David estaba tan preocupado por situaciones personales, por situaciones del reino, que él en un momento dijo, tengo puntadas en el corazón. Y no era un momento poético. Él se sentía literalmente en el preinfarto. Él sentía que se estaba muriendo. En otras ocasiones, habló de que sus huesos envejecieron, en el sentido de que las coyunturas le hacían ruido. Y dijo, soy un hombre joven para estar así, pero toda la ansiedad había desatado en él una crisis en su cuerpo. Y por eso Dios te está hablando de eso en esta mañana. Porque yo sé que hay gente en nuestra audiencia que posiblemente puede estar enferma y que no sabe por qué. Y no eres porque seas hipocondriaco, que te gusta estar enfermo, sino que simplemente la angustia, la ansiedad, se ha mantenido de una manera tan constante y tan dentro de ti, que no te ha dado tregua, no te ha dado respiro. Y eso ha enfermado tu cuerpo. Por eso es grave. Y tenemos que hablarlo, porque en las iglesias se ora por los enfermos, que pasen al altar los enfermos para orar por ellos, pero no se previenen las enfermedades. Pensamos que prevenir las enfermedades es humanismo, que ahí no está Dios, pero Dios nos entregó una maquinaria en perfecto estado llamado cuerpo y está en nosotros cuidarlo para no enfermarnos, teniendo una vida sana, una dieta medianamente saludable. Yo no te estoy diciendo que comas pasto y lechuga toda la vida, pero una dieta medianamente saludable se trata de no tener exceso con las grasas, con los fritos, porque hay una edad en la que el cuerpo te va a pasar las facturas de todo lo que comiste, de todo lo que hiciste o no hiciste en tu juventud. Entonces, ¿cómo hace el enemigo para dejarte fuera del juego? Bueno, pues llenándote de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es el temor y es una puerta al enemigo. La ansiedad es el miedo a qué va a pasar. ¿Y cuáles son los síntomas, pastor? Bueno, pues, si no te ríes a menudo, si ya no disfrutas del sol, si ya no silbas mientras caminas, estas parecen tonterías infantiles, pero tú ves a alguien muy feliz y lo miras con sospecha. Entonces, creo que cuando uno ve la felicidad ajena y le molesta, es porque ya la ansiedad empieza a ser contagiosa. Ansiedad es cuando dices, ¿qué tal si no me dan los papeles? ¿Qué tal si no puedo pagar el arriendo? ¿O no tengo plata para el seguro médico? ¿Qué tal si no puedo pagar los aparatos dentales a mis hijos? ¿O qué tal que no tenga para la universidad de mis hijos? Eso se llama ansiedad. Es una inquietud, una sospecha, un recelo. Estar como estar parado siempre en la cuerda floja, sabiendo que en cualquier momento nos vamos a caer. Es un presentimiento de que algo malo va a ocurrir. Entonces, yo estoy dispuesto a orar esta mañana por aquellos que dicen, Pastor, tengo este problema, que es una amenaza, por favor, ayúdame para que oremos juntos. Pero lo que no voy a hacer es orar por lo que podría pasarte, aquello que te tiene loco, que no te deja dormir. Querido hermano y amigo, eso es algo que tienes que vencer tú mismo en el nombre del Señor. Lo que quiero decirte es que no tengo que preocuparme porque la palabra dice basta cada día su propio afán. Entonces, preocuparme significa estar pensando en lo que va a pasar mañana. Y ya bastante tenemos con lo que tenemos hoy, con lo que hoy nos está sucediendo. La ansiedad te roba el aliento, el sueño, la energía y el bienestar. El salmista dice en el Salmo capítulo 37, verso 8, ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Porque cuando tú pierdes los estribos, eso causa daño, te dice el Señor en esta mañana. La ansiedad te mete en una suerte de contorsionismo emocional y te enfermas. El pecho te aprieta, te sientes mareado. Entonces, ¿vas a vivir 30 años preocupado por cosas que no te van a pasar? ¿Por cosas que nunca van a ocurrir? Y el enemigo se aprovecha de ti y te mete en la mente la ansiedad para que no puedas ser productivo, para robarte la energía. Y el apóstol Pablo lo sabía y entonces le escribe a los filipenses y les dice, no se inquieten por nada. ¿Por qué el apóstol no les dijo, inquiétense un poco menos? O no se inquieten tanto, inquiétense cuando llegue el fin de mes. No, eso no fue lo que dijo Pablo. Él dijo, no se inquieten por nada, no da margen a nada, nada es nada, cero inquietudes. Y él lo escribe en tiempo presente, lo que implica que es un estado continuo. No te inquietes por nada. No dice, no te inquietarás. Dice, no te inquietes por nada. Yo podría vivir con ese pasaje nada más, no te inquietes por nada. Querido hermano y amigo, pero si esto, no te inquietes por nada. Pero si aquello, no, no te inquietes por nada, nada es nada. Eso tiene que darnos la tranquilidad de que Dios sigue estando al control. Dios sigue siendo Dios. Entonces, no permitas que la vida te deje sin aliento y en angustia permanente. Dice Lucas capítulo 21, verso 34, tengan cuidado y no dejes que tu corazón se haga insensible por las preocupaciones de la vida. Y yo digo que la piel sea de rinoceronte, pero que el corazón sea tierno. Porque si te preocupas demasiado, se va a ver reflejado primero en tu cara. Y esto es bíblico y lo digo siempre, el rostro refleja lo que hay en el corazón. Y aunque no los puedo ver, siento que en el rostro de muchos de ustedes está reflejado no el amor y la presencia de Dios, sino quizá la ansiedad que te ha consumido. Y en nuestro rostro debe estar reflejada la belleza de Dios. Y esa belleza se ve cuando tu corazón dice estoy descansando en el Señor. Y aún si me tocara morir, Dios sigue estando al control. entonces tu rostro proyecta la paz y la confianza en Él y eso salta a la vista. Si hicieras el juego de asociación de palabras en tu familia o con tus amigos, en el juego de asociaciones uno dice una palabra y tú tienes que decir otras parecidas. Entonces, si dijeran tu nombre, ¿con qué palabra o con qué adjetivo te asociarían quienes te conocen? Y unos dirían, fulano es negativo, fulano es serio, se enoja con facilidad. En fin, ¿con qué palabra te asociaría alguien si tuvieras que definirte solo con una palabra? ¿Siempre piensas que algo malo va a ocurrir? ¿Hay días que preferirías quedarte en la cama y no hablo de flojera sino de falta de energía espiritual? ¿Exageras todo lo negativo y desestimas lo positivo? Si contestaste sí a cualquiera de estas preguntas, tengo que presentarte a un amigo que se llama Pablo y lo que él escribe a los filipenses en el capítulo 4 verso 7. Él dice lo siguiente, alegrense siempre. ¿Cuántas veces? siempre. Siempre. Que tu amabilidad, dice Pablo, sea evidente a todo el mundo. La gente no se tiene por qué enterar que la estás pasando mal. Tu amabilidad tiene que ser evidente siempre. No te inquietes por nada sino en toda ocasión. Ahora ruega, presenta tus peticiones a Dios y dale gracias. O sea, damos por descontado que Dios las va a contestar. Y el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará nuestros corazones, cuidará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso, querido hermano y amigo, para vencer la ansiedad piensa todo lo verdadero en la noche antes de irte a acostar. Mientras que ves el reloj piensa en todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración, lo que merezca elogio, en eso tienes que pensar. Esa es la cura para la ansiedad. Estoy seguro de que se te va, se te va la ansiedad para siempre y en su lugar llega a tu mente y a tu vida una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando alguien tiene paz, cuando alguien tiene tranquilidad, ustedes van a ver que cambia la atmósfera, que cambia el ambiente. cuando en tu casa o en tu trabajo alguien está ansioso, te contagia esa misma ansiedad hasta el punto de que te pone en un estado de olvidar quién es Dios, de desestimar la bondad de Dios. Por eso Pablo dice, lo primero que tienes que hacer es celebrar la bondad de Dios. Alégrate en el Señor, alégrate, no enfoques la atención en el problema, no te obsesiones con el problema. Mientras más miras a Dios, más pequeño es el problema. ¿Cuántos dicen amén? Y el apóstol Pablo sigue dando la receta para vencer la ansiedad y dice, no se inquieten por nada. Entonces, presenta tu oración a Dios y ya, dale gracias. ¿Llevaste algún día una computadora o el celular al técnico? A veces queremos ayudarles a los técnicos, pero ellos, al mirar el celular o el computador, ya saben cuál es el fallo y te dicen, pase por él en una hora o pase mañana. Y sin que tú le digas nada, ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Y el protocolo con Dios es exactamente igual. Cuando oramos y le presentas tu ansiedad a él, él dice, me dejas el problema a mí y no te metas más. No pienses más en eso. Yo me encargo. Entonces, el apóstol Pablo, que es alguien práctico y nos está dando la receta para vencer la ansiedad, nos dice, liberen la mente y dice, piensen en todo lo bueno, lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo amable, lo digno de admiración. Él dice, no permitas que la ansiedad tome las riendas de tu mente. Libérate, déjalo, con petición y ruego, saca todas esas preocupaciones y déjalas a los pies de la cruz. Y lo dejas y le dices al técnico, ¿cuándo lo vengo a buscar? Y el técnico celestial te dirá, tranquilo, yo me ocupo de esto. Cuando esté resuelto, te aviso. Como una vez me dijo un abogado, cuando tenga una sentencia, te llamo. Si no te llamo, deja que la causa trabaje. Tú te olvidas y enfocas tu mente en lo verdadero, en lo puro, en lo amable, en lo digno de admiración, en servir al Señor, en crecer, en transmitir tu amor, en bendecir, en inspirar. ¿Cuántos reciben esta palabra de Dios? La ansiedad puede ser una emoción que hemos asumido como común en nuestra vida diaria, pero cuando se convierte en un problema crónico, puede afectar negativamente nuestra salud mental y física, como lo dije antes. En tiempos de incertidumbre y cuando atravesamos dificultades, podemos sentir que estamos luchando solos y que no podemos manejar nuestras preocupaciones. pero como cristianos podemos encontrar esperanza y fortaleza en nuestro Padre Celestial que nos ama y cuida de nosotros. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 6 versículos 25 al 34 que no debemos preocuparnos por nuestra vida, por lo que comeremos, beberemos o vestiremos, ya que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y nos proveerá. Jesús entonces nos enseña a buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas nos serán añadidas. La clave para vencer la ansiedad entonces es confiar en Dios y buscar su voluntad en nuestra vida. Al aumentar nuestra comprensión de quién es para nosotros nuestro Padre Celestial podemos encontrar consuelo y seguridad en su amor y su cuidado. Podemos tener la certeza de que Dios tiene un plan para nuestra vida y que siempre estará con nosotros. Esta palabra que comparto contigo hoy nos invita a confiar en Dios y a creer que Él proveerá todo lo que necesitamos y eso debe vencer y ser más fuerte que cualquier ansiedad que pueda venir a nuestras vidas. Pero para poder experimentar esto debemos confiar en Él y buscar su voluntad. Queridos hermanos y amigos quiero invitarles a todos a que nos unamos en oración y le pidamos a Dios que nos ayude a vencer la ansiedad y que nos ayude también a confiar en el cuidado amoroso que Él nos brinda. Como hemos dicho la ansiedad puede afectarnos a todos de diferentes maneras. puede robarnos la paz la alegría y la esperanza en el futuro pero sabemos que nuestro Padre Celestial nos ama y se preocupa por nosotros. Él promete estar con nosotros en todo momento y en todo lugar y nunca nos dejará ni nos abandonará. Te invito para que inclines tu rostro y haz esta oración conmigo. Padre Celestial quiero darte la gracia junto con cada uno de los oyentes que se han conectado a esta transmisión y con aquellos que verán este video después por esta palabra que has traído a nuestras vidas en esta mañana. Señor en este momento venimos ante ti para pedir tu ayuda. Sabemos que muchas veces nos hemos sentido abrumados por la ansiedad y por las preocupaciones pero hoy confiamos en que tú eres más grande que cualquier problema que podamos enfrentar. Creemos que tú nos amas y que siempre estás con nosotros. Padre te pedimos que nos ayudes que nos des tus fuerzas para superar la ansiedad y la preocupación. Te pedimos que aumente nuestra fe y que nos des la paz que sobrepasa todo entendimiento esa paz que solo tú puedes darnos. Ayúdanos Señor a confiar en tu plan perfecto para nuestras vidas y en tu amor infinito que nunca nos abandonará. Padre celestial quiero orar por todos mis hermanos y amigos que a veces se sienten solos perdidos y sin esperanza por todas aquellas personas que han perdido el sueño la tranquilidad y están pasando por tiempos de zozobra y temor. Te pido Señor que en este momento les des la gracia de sentir tu presencia en sus corazones para que puedan experimentar tu amor y tu paz. Padre queremos depositar en ti todas nuestras preocupaciones miedos y temores para que podamos sentir alivio y descanso en nuestros corazones y nuestro cuerpo pueda recibir fuerzas nuevas. Gracias Señor por escuchar siempre nuestras oraciones. Confiamos en que tú nos responderás y nos ayudarás a vencer y superar toda ansiedad en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Queridos amigos y hermanos gracias por acompañarnos en nuestra transmisión de hoy y por ser parte de nuestra comunidad. Esperamos que hoy hayas sentido la presencia del Señor y que tu corazón se haya llenado de paz y tranquilidad. Quiero que recuerdes siempre que Dios tiene un plan perfecto para tu vida y que Él siempre está trabajando en nuestro favor. Aprendamos a esperar en el Señor y a confiar en su voluntad. Sabemos que Él traerá la respuesta en su tiempo perfecto. Si este mensaje fue de bendición para tu vida déjanos tu like y comparte este vídeo con otras personas que también lo puedan necesitar. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho y que nos cuentes cómo te habló hoy el Señor y si tienes alguna petición escríbela en la cajita de comentarios para ayudarte en oración. Nos veremos en nuestra próxima emisión de Mi Iglesia en Casa. Que tengas una semana llena de la presencia y la paz del Señor. Bendiciones. Estoy muy feliz de compartir nuestro más reciente libro Carta de Dios para ti. Una colección de 30 cartas llenas de amor y que como si hubieran sido escritas con el puño y letra de papá te revelarán su carácter tierno y compasivo. Este libro es el resultado más ferviente de amor que el Espíritu Santo ha puesto sobre todo nuestro equipo y cuya revelación escrita en cada página impulsará con mucha fuerza tu relación personal con Dios. Dice el Señor en el libro de Proverbios capítulo 1 verso 23 Vengan y escuchen mi consejo les abriré mi corazón y los haré sabios. Carta de Dios para ti es esa oportunidad para escuchar el consejo del Señor y deleitarse en su corazón. Si aún no lo tienes en tus manos te dejaré el link de nuestra biblioteca virtual en Amazon.com para que puedas adquirirlo o déjame un comentario para que podamos darte toda la información que necesitas. Bendiciones. Mi iglesia de casa es mi refugio espiritual tú. ¡Gracias!